No fucking shit, this is a motherfucking sky rock Oh man, sabes que te pienso toda la noche Yeah, yeah, toda la noche Oh, quizás mañana que yo Oh, quizás mañana te doy Oh, quizás mañana te doy Tienes eso que me hace amanecer Me tienen fiebre, aquí nada los peces Me quiero verte Tengo mi lado maligno, pero ese no interfiere Yo me siento bien contigo, me animo, sube en los meses ¿Qué pasa conmigo? Acá no, sí te digo Lucho con delirión, paso de los lindos A veces me siento tontito, me satisfaz de escribirlo No me alcanzan los compases, pero si pa' dedicar tu himno Yeah, yeah, hace que yo me superé No entiendo, pero tú me contienes Recuerdo dolor cuando la balacha viene Ma, yo siempre dando mal Siempre un paso atrás Tú que estás buena, no te paro de mirar Tú buscando el sonido pa' la casa comprar Yo dejo mi brillo pa' que tú puedas brillar Oh, I fell in love with you Guys, I guess just don't fire the fucking sky, ¿no? Más, sabes que te pienso to' la noche Yeah, yeah, to' la noche Yeah, eh, to' la noche Quizás mañana que yo, oh Quizás mañana te doy, oh Quizás mañana te doy Tienes eso que me hace amanecerme Cuando empiezo en ti, ti, cinco sentidos rompíme Cuido del peligro en las estrices que te sorprendí No me olvido de las veces que te vi Aun besándote en mi casa me hace sonreír Y ya, cuando te veo camino sorprendido Más a belleza, más a ese vestido Tú estás bien, estás bien conmigo Yo sí te quiero desde el principio Mira, fijo la luna, mascarando mi locura Tú me das un poco cordura, yeah Tú eres la una, te pienso de la una a la una No me aguanto la una, no cambio mi postura Yo que pasé por la tortura De mi mente que a mí satura Quedé, me procura, no escuché lo que murmura Nada de eso ayuda, eso solo se acumula No te quedes con la duda, te adoro mi musa Oh, ma, sabes que te pienso toda la noche Yeah, eh, toda la noche Yeah, toda la noche Oh, oh, quizás mañana que yo Oh, quizás mañana te doy ¿Quién es que me hace amanecerme? Yeah I fell in love with you Guys like us just don't follow the fucking sky, you know Oh, quizás mañana te doy Oh, quizás mañana te doy Yeah ¡Suscríbete!